Y ya se notifica a esos tres A ver que dicen A ver que dicen en el juicio Si se ponen todos de acuerdo La ley dice que este 50% se va a dividir Entre ellos Y usted Usted no va a comparecer, está perdido Les toca 25, 25 y 25 De este 50 Usted tendría Ah no, espérame Son 12.50 12.5, 12.5 Y 12.5 Del porcentaje de los cobaltantes Usted tendría 62.5% Sobre esta propiedad ¿Vale? Entonces El procedimiento tarda Aproximadamente, si se ponen Si se ponen, si se ponen, si se ponen, si se ponen Hasta un año o más Si no se ponen, puede ser en seis meses Ocho meses, se ponen de acuerdo Cómo se va a repartir la casa, si se vende Usted les paga un porcentaje Y se paga la casa ¿Qué es lo que les conviene? Valuar la casa ¿Sabes qué vale tanto? Yo te doy tanto y tanto y tanto Pues sería ese Y el de mi mamá Cada fallece Hace un año Y también quedó entestada Y se quedó uno de mis hermanos Somos cinco Y se quedó uno de mis hermanos Y él ahí Hasta donde Dice Tengo miedo De que también Con mi mamá Haga tú La básica del gobierno Y para nadie Va a quedar ¿Cómo estamos? Tengo un niño de Periódico La Voz Escuchando los problemas Que hay en Abascalense Aquí en Veolia Yo soy Tengo un niño de Periódico La Voz A todos Le digo a la gente Pórtese bien Yo soy Tengo un niño de Periódico La Voz